Contra este tipo voy a jugar a Scarlet, porque si usa Scorpion me va a masacrar, tiene mejor porcentaje de victoria que yo, so... Oh my god, Baraka. Baraka destruye a Scarlet, según he escuchado. Oh my god, come on. El tema con Baraka es que he pegado durísimo. Bien, 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 a ver, 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 a ver. Oh my god. A ver, a ver, a ver. Bien, esa especial es bien molesta. Vamos a soñarle un poquito a ver si la sacamos ventana. Salta. Oye, estaba esperando esa, pero... Bueno. Wow. Ay. No señor. Fatal Blow. El venía a hacer Fatal Blow. Este matchup es malo para Scarlet. Para que sepa. No. What the fuck. No. Oh my god. Stop. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. 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 stop ¡FINISH HIM! ¡FINISH HIM! ¡A ver! ¡A ver! ¡WHAT?! ¡FINISH HIM! ¡HAY! Sabía que ibas a ese Reversal Eso es low Bienvenido Facundo Crouching blow Desgraciado pega duro Me tiene donde quería Me tiene donde quería Arrrr Arrrr ¡Ay! ¡Yes! Facundo, gracias por el follow. Saludos desde Panamá. Como que no resiste hacerlo. Mira, mira, mira. ¡Eh! ¡Ay! ¡Yo te quie! Vaya pa' la playa. Vaya pa' la playa. Mira, a ver, ¿eso es low? Yo no sé si eso es low o qué. ¡Ah! Al parecer es low. ¿Qué sales si mezclas un chicle con una moto? Un chicle con una moto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bueno! Una motoshita, jajaja Muy gracioso Ay 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 What? Bueno, gasto el Fatal Blow Como suena un pescado que se cayo de un séptimo piso A ceviche Un pescado que se cae de un séptimo piso huele a ceviche No 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, mi Dios! Bueno, bueno. ¡Pero si yo estoy teckeando! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Muerto! ¡No era lo que quería hacer! ¿Cómo se dice hospital en chino? ¡Wow! Este tipo me ganó uno y me hizo fatality. ¿Cómo se dice hospital en chino? ¡Oh, ti curo o ti mato! ¡Ja, ja, ja!